Sí, realmente estamos muy contentos porque ya en un par de días, el próximo martes, inicia nuestro torneo 5v5 en las canchas de Spormanía y pues ya ustedes pudieron ver que esta tarde hicimos el sorteo para ver cómo queda la fase de grupos y ver pues en un par de semanas, ya en el mes de abril, tendremos la final de este torneo y ver cuál es el equipo que representará a Honduras en Estambul, Turquía. Los equipos ya viendo el calendario, más emocionados todavía. Sí, este año fue con invitación directa a diferentes institutos de la zona de San Pedro Sula y la zona Metro y yo sé que este año vamos a tener un digno representante que va a viajar a un torneo con todos los países de Latinoamérica y Europa que viajarán con sus equipos campeones. Y ya las próximas ediciones ya sería volver a extender la invitación. Sí, este año por ser atípico que venimos de una pandemia decidimos hacerlo únicamente con institutos de aquí, de la zona de San Pedro Sula y alrededores. Ya el próximo año Dios mediante regresamos con toda la zona norte, occidente y litoral del país. Y con la esperanza de que salga alguien al igual de este muchacho Palma, Luis Palma. Sí, Luis Palma nos representó, fue en la primera edición de 5B5 cuando viajaron a Milán, Italia. Honduras quedó subcampeón y él ganó el MVP del torneo y tuvo la oportunidad de estar en la final de la Champions, que creo que se coronó campeón en el Real Madrid. ¿El mensaje final para la gente que siempre está? No, pues que nos acompañen a Espor Manía a partir del próximo martes. Ahí estaremos en horario de 2 a 5, de martes a viernes. Y pues van a poder disfrutar de un ambiente bonito, familiar. Tendremos diferentes dinámicas donde también los asistentes podrán ganar diferentes premios.